Hola amigos contentos de YouTube, soy Skorcraft y acá les traigo un nuevo tutorial de cómo descargar GDOMITY TRASH para YouTube y Magallanes Bueno, es simple, primero tienen que ir al link que les habré dejado en la descripción para descargar este programa Mientras lo descargan pueden ir descargando este que también va a ser necesario el Winnie como ven acá vamos a Centro de Subduduto Mientras carga, hay algunos que no les va a dejar porque no sé, el Centro de Subduduto tiene algún problema que a veces en algunos programas no te deja descargarlo así que no se enojeis y no es ni de la culpa y denle un like Bueno, ahora cuando nos abréis cada dos de mis grabas Eh... Eh... ¿Dónde es? El mi hermano Eh... Vamos a escribir acá el nombre del archivo para que... para que parguen no sepa por qué están tan lentos Eh... A ver... Carroca de coño Disculpen que no sé qué pasa, que no se carga Bueno, en... en... por favor denle likes y comentarios si les ha funcionado y... es una forma muy eficiente porque se ha jugado algunos unas cuantas personas me lo están eh... lo quieren Bueno, es que yo me winnie así tal cual le damos a enter y es este el de la caupita con vino podemos instalar nos va a pedir nuestra contraseña que si no nos ha tocado nada eh... la contraseña debería ser Seibal tal cual escucha lo instalamos y... esta podemos ahorrar yo ya lo tengo instalado me lo voy a instalar abrimos lo que descargamos que... que lo tenemos que mover a nuestro escritorio para que ya abríos esta carpeta de Geometry la movemos para acá me voy a poner esto porque ya la tengo o sea es esta aunque no lo creo si es esta eh... tiene los mismos contenidos los dos ponlo en el país y te va a aparecer estas carpetas eh... bueno lo que tienen que hacer es cliquear este programa y le haga y le haga un rid de primera el juego ahora lo voy a probar eh... pero para que le quede así esto le dan segundo clic propiedades y en la imagen la cliquean y no va a salir esto en imágenes eh... ponemos esta que yo les habré dejado limpia y le descarguen la imagen eh... abrir con esta cerrar y les va a quedar pero mirá eh... cuando abran esto es muy importante que no borren nada de esto porque si no el programa no les va a funcionar eh... este es el el juego para abrir dos veces eh... bueno le cliquean a este y se los va a abrir eh... yo ahora les voy a mostrar que si funciona y si no un poco lento no deberían dar y les ponen el programa con el que estoy grabando que... que hace que vaya un poco más lento esto lo podemos cerrar tranquilamente acá se les va a poner a carcar y acá ponen play este un mejor volumen play suponete y este es un nivel que puedo completar aunque soy es muy difícil porque yo soy un verdadero burro en esto y bueno eso es todo eh... eh... suscribanse denle like y... ah si un amigo federico me ayudó para hacer a descargarlo eh... le quiere dar un poco de preste también y... si les sirvió denle like y si no también suscribirse es gratis así que por favor eh... chao eh... a un compañero que se llama Francisco Francisco y... saludos